Un informe hizo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa que justamente habla del número de visitantes que hubo en las distintas provincias de la Argentina. Vamos a compartir en placa los datos que tienen que ver con la cantidad de personas que circuló por toda la Argentina, ya sea personas que vacacionaron en las distintas provincias o que fueron por un día a hacer excursiones. Estamos hablando de 14,1 millones de argentinos que viajaron por el país. Gastaron 21.024 millones de pesos, un 31,2% más que en 2017. Pero eso, atención, que tiene que ver con justamente la mayor cantidad de visitantes y también con el mayor número de días de alojamiento, pero no con que hayan gastado mucho más. De hecho, el gasto es de apenas un 15,7% más en relación a 2017. Si ustedes ven, no es mucho el incremento considerando lo que ha aumentado todo. Así es que no es tanto lo que han gastado de más en relación al año anterior, sino que estuvieron más días y fue un mayor número de gente la que circuló. Pasamos a la siguiente placa para desglosar los números. Hablábamos de un 14,1 millones de personas circulando por el país. De esas 5 millones fueron turistas, un 2,2% que en 2017. Esta día, promedio 4,4 días, gasto diario 810 pesos por persona, total de lo que dejaron 17.825 millones de pesos. Esto es lo que tiene que ver a turistas. Hablemos de los excursionistas. En la siguiente placa, y los leen 9,1 millones de personas, se trasladaron a ciudades vecinas por el día y gastaron en atractivos, en diferentes atractivos propuestos, 350 pesos por persona. El total que dejaron, 3.199,6 millones de pesos. Mendoza estuvo entre las provincias más elegidas, también lo tenemos eso reflejado en placa, junto a Bariloche, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Misiones, Río Negro y Salta. ¿De dónde recibimos visitantes? Sí. Principalmente de Córdoba, de Buenos Aires, de Santa Fe, y si tenemos que hablar de extranjeros, decimos Chile y Brasil. ¿Y qué es lo que nos acercó el ente de turismo Mendoza en relación a nuestros datos propios? Que la ocupación hotelera promedio durante las vacaciones, desde el 9 al 27 de julio, fue del 90%. 400.000 visitantes llegaron a nuestra provincia, estuvieron en un promedio 4 noches cada visitante y el gasto fue de 300 pesos por persona. Gasoleros. No se queda mucho tiempo, o no nos quedamos mucho tiempo en una ciudad por una cuestión de costo. Claro. Y no es Mendoza, me refiero, la gente toma periodos cortos para descansar. Descansar y a veces los periodos muy largos también tienen su costo. Una familia numerosa no es lo mismo, entonces bueno, por allí aunque sea un fin de semana, como decías recién Marisol, nos vamos a una vecina provincia, nos vamos a San Luis, nos vamos a San Juan, nos vamos acá cerquita nada más, y vamos gasoleros. A gasoleros y a disfrutar de algún atractivo. Por eso lo que dice la CAME en su informe también es que las ventas minoristas no se incrementaron notablemente, excepto cuando hablas de servicios. Ah, claro. Allí sí, cuando se trata de servicios, la gente, los paseantes invirtieron, pero no en compras, parece que no llevaron regalos. Viste la pregunta. No hubo souvenir, ¿qué me trajiste? Claro. No, gracias Marisol. Gracias.